Hola a todas, soy Diana Díaz y en este video tutorial te voy a enseñar a hacer unas rosas en acrílico 3D. Para esta decoración usaremos polvo acrílico blanco, rosa, verde oscuro y verde claro, un pincel de acrílico 3D y monómero. Para la base apliqué un rosa tenue con tornasol. Sumergimos el pincel en un poco de monómero y tomaremos una pequeña perla de blanco y enseguida en la misma perla tomaremos un poco de acrílico pink. Esperaremos 3 segundos a que se autonivele y la llevaremos a la onda. Ahora presionaremos un poco la perla y trataremos de hacer una forma de C en el centro. Ahora empezaremos a aplanar el pétalo y alargarlo un poco en el centro. Con los laterales del pincel alzaremos un poco los bordes para darle un efecto más 3D. Colocaremos una segunda perla unida al primer pétalo para que queden entrelazados. De nuevo haremos presión sobre la perla y trataremos de hacer una C en el medio. Aplana y forma el pétalo, así realizaremos los demás pétalos. La tercera perla la colocaremos en la mitad de los otros dos pétalos. Ahora solo repite el proceso que hicimos con los dos primeros pétalos. Ahora ya tenemos la base de la rosa. Enseguida colocaremos una perla en la mitad de los dos pétalos. Formaremos tres pétalos en medio de los pétalos que hicimos para la base. Todos los haremos de la misma forma que hicimos los anteriores. Para realizar el centro de la rosa colocaremos una perla en la mitad de los dos pétalos. Y toda la mitad dejaremos que se auto-nivele y con el mismo pincel y la punta realizaremos un pequeño huequito en la mitad. Presionaremos en el centro varias veces hasta que ella se vaya moldeando y vaya formando el centro de la flor. Si se nos abre mucho el centro recogeremos con el pincel los laterales para que quede un centro más pequeño. Y presionaremos cuantas veces sea necesario en el centro hasta formarlo. Agregaremos una pequeña perla rosada en el centro para darle un poco de profundidad y de color. Ahora que tenemos la rosa lista procederemos a hacer las hojas. Conmergiremos el pincel en el monómero y tomaremos una perla de verde claro y después sobre la misma perla aplicaremos un verde oscuro. Dejaremos que se auto-nivele por tres segundos y llevaremos a la uña. Alargaremos un poco la perla con el pincel y aplanaremos el pétalo. Le daremos un poco de forma con los laterales del pincel. Aplanaremos y moldearemos la hoja hasta obtener la forma deseada. Retiraremos el exceso de acrílico que tengamos. Para hacer los detalles de la hoja tomaremos un repujador y primero lo sumergiremos en el polvo acrílico. Y después haremos los detalles sobre la hoja. Para hacerlo tallaremos poco a poco el acrílico. Para realizar la segunda hoja repetiremos el proceso. Ya hemos terminado la rosa y espero que te haya gustado. Si quieres aprender a hacer otras decoraciones no dejes de ver los tutoriales que te dejo al final de este video. Recuerda de suscribirte a mi canal para ver muchos más videos tutoriales y de visitarme en mi página de internet www.decounas.com donde podrás encontrar todos los productos para la decoración. También encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Decounas. Bye.